La violación de la deuda, los recortes masivos, las privatizaciones indiscriminadas, las políticas fiscales injustas, la reforma laboral retrógena, las locuras especulativas, los rescates bancarios y la Unión Europea de la banca y las grandes empresas no son más que instrumentos indivisados para imponer una idea. Esa idea es el orden económico global neoliberal, es decir, la acumulación incesante del capital, el beneficio a toda costa y el crecimiento perpetuo de una édita financiera a nivel mundial, a costa de oprimir a la inmensa mayoría de los seres humanos. Hace ya más de 30 años que ese orden económico global nos ha declarado la guerra a nosotros, los pueblos del mundo. El neoliberalismo, con el instrumento de la deuda y sus instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial, han estado oprimiendo al pueblo con sus políticas de ajuste estructural, privatizaciones, desregulaciones, liberalizaciones, en definitiva, la perversa lógica de convertirlo todo en mercancía. Estas políticas han llevado al sur del mundo, a los países de la periferia, a la más absoluta pobreza. Una vez que la periferia ha sido conquistada, ahora vienen a por nosotros, los estados del bienestar. La estrategia del neoliberalismo está clara. Primera, someter a los pueblos a la dominación económica a través de la deuda, para luego, posteriormente, imponer la dominación política, la sanidad, la educación, un trabajo digno, la vivienda, la alimentación. Las libertades políticas dejan de ser derechos fundamentales para convertirse en mercancía, en manos de las élites económicas que hacen de la especulación como acá los huevos de la muerte. Todo esto está pasando aquí y ahora. Somos nosotros los que estamos aquí y ahora. Es por lo tanto, y que es a nuestra generación la que se le presenta la responsabilidad de oponernos a esta justicia. No hay lucha que sea más legítima, más justificada y hermosa que aquella que se hace en base a causas solidarias. Aquella que se efectúa por amor a la vida, a la humanidad. Y como humanidad, forzosamente nos tenemos que referir a toda la humanidad. Es decir, a los que han sido, a los que somos y a los que serán. A los que han sido. Tomás Sancara, que fue presidente de Burkina Faso en 1984, lo supo decir muy claramente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros somos los herederos de todas las revoluciones del mundo. Generaciones pasadas han sacrificado, han derramado su sangre para que nosotros pudiésemos disfrutar de unos derechos fundamentales. Y eso es un patrimonio que no nos tenemos que dejar arrebatar. Por los que somos. El neoliberalismo ha creado un sistema económico donde su principal característica es la ausencia total de valores. Ha creado un mundo donde las desigualdades son cada vez mayores. Donde el 20% de la población acapera al 80% de los recursos. Donde se ha fomentado la división internacional del trabajo y el intercambio desigual entre naciones. En este mundo, más de 3.000 millones de personas se mueren de hambre mientras se dejan, se regalan billones de dólares a los puros financieros. Un mundo donde se ha demostrado más que nunca que la arriesgación de la pobreza es una cuestión de voluntad política que nuestros gobernantes no están dispuestos a asumir. Y un mundo donde la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, es decir, la FAO, no para de denunciar que en un planeta de 7.000 millones de personas se puede producir alimentos para más del todo. Sin embargo, 1.200 millones de personas están condenadas a la monstruosidad del hambre. Cada 5 segundos, un niño menor de 10 años muere de hambre. En estas circunstancias, un niño que muere de hambre del mundo es un niño asesinado. Por lo que serán. De nuestra resistencia, de nuestra lucha, dependerá el futuro de las generaciones venideras. El neoliberalismo fuerza un mundo donde solo las élites económicas podrán acceder a los estudios universitarios. Donde la sanidad será un privilegio de unos pocos. Donde los beneficios sociales tan duramente conquistados por tantas generaciones pasarán al olvido a favor de la mercantilización absoluta de todos. Es por esto que es el momento de decir basta. Es el momento de repalantearnos profundamente nuestros patrones de producción y consumo. De comprender que el sistema somos nosotros. Que solo desde nosotros mismos, desde nuestras luchas y reivindicaciones, se puede generar el cambio. La economía tiene que dejar de ser un recurso de las élites económicas para la opresión de la mayoría. La economía es una ciencia social. Y como ciencia social tiene que poner en el centro a la solidaridad entre los pueblos, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Sobre todo, la vida. No, no tenemos miedo. Sí, podemos. Y esta deuda no la vamos a pagar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.